Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a la plática Study Abroad de la Universidad del Rosario, en el marco del foro y expo de la colaboración académica internacional de la Oficina de Relaciones Internacionales y Colaboración Académica de la Universidad de Guanajuato. Agradecemos a Gabriela Casanova y Andrés Espitia, quien colaboran en la Oficina Internacional de la Universidad del Rosario y nos estarán platicando sobre la oferta educativa de dicha universidad. Les invitamos a dejar sus preguntas en la sección de Q&A para que ellos puedan responderlas al final de esta plática. Muchísimas gracias, les cedo la palabra a ustedes. Muchas gracias Kenia y muchas gracias por la invitación de la Universidad de Guanajuato. Para nosotros desde la Universidad del Rosario es un placer estar con ustedes hoy para contarles un poco más sobre nuestra universidad y para invitarlos a que nos vengan a visitar y a estudiar con nosotros. Hoy vamos a estarlos acompañando Andrés Espitia, que es nuestro profesional de movilidad entrante. Él apoya a todos los estudiantes que vienen a nuestra universidad en los diferentes tipos de movilidad. Y yo, que soy Gabriela Casanova, soy jefe de internacionalización y como dijo Kenia, trabajo en la Oficina de Relaciones Internacionales. Hoy les vamos a contar muy brevemente, les vamos a dar muy brevemente una vista completa de lo que hacemos en la universidad en diferentes escenarios y en diferentes aspectos. Entonces, bueno, estamos, como decía Kenia, ubicados en Colombia, en Bogotá, que es la capital. Tenemos más de 365 años de historia. La universidad fue fundada por Fray Cristóbal Torres, un padre dominico, y tiene un modelo muy interesante de gobierno basado en los modelos de la Universidad de Salamanca y Bolonia, donde los estudiantes, la universidad es una universidad de y para los estudiantes, y tan importantes son nuestros estudiantes, que hacen parte del sistema del rector de la universidad. Tenemos varias sedes en Bogotá, ubicadas en diferentes zonas. Aquí pueden ver algunas de ellas. Nuestra sede principal, que se llama la sede del claustro, nuestra sede del emprendimiento de la innovación, nuestra sede del Graduate School of Business, y nuestra sede de Quinta de Mutes, más la estación experimental de campo, que queda lejos de Bogotá, y los hospitales con los que hacemos cooperación. En nuestra universidad, aquí les comparto algunos datos de la universidad. Tenemos más de 10.000 estudiantes de pregrado, más de 70.000 egresados, más de 1.000 estudiantes en posgrado, un número bastante interesante también de estudiantes que hacen movilidad internacional, más de 600 estudiantes anualmente. De esto estamos hablando de movilidad presencial o física. Y este año, ya vamos a hablar un poco más adelante de esto, estructuramos un proyecto de intercambio virtual que nos permitió la movilidad de más de 300 estudiantes. Tenemos 28 programas de pregrado, 25 de maestría, 6 de posgrado. Tenemos todos los niveles, como ustedes ven, pregrado, maestría, doctorado, y algunas especializaciones o programas de posgrado, en el que tenemos varias modalidades, presencial y virtual. Estas son como las escuelas y facultades que tenemos. Nosotros somos una universidad integral, tenemos casi todas las áreas del conocimiento, tenemos una escuela de medicina y ciencias de la salud, una facultad de estudios internacionales, políticos y urbanos, donde tenemos diferentes programas, como ustedes ven ahí, bajo el nombre de cada unidad académica, facultad de medicina. Facultad de diario, facultad de medicina y paciencia, facultad de medicina, facultad de medicina, mains y handout gutes, facultad de medicina, facultad de medicina. Y ahí a la derecha tienen ustedes una pequeña información sobre los rankings en los que participa la universidad. Nosotros somos una universidad que hace investigación y es muy importante nuestra universidad. Tenemos 47 grupos de investigación divididos en las unidades académicas. Participamos, la universidad participa también no solamente en grupos, tiene grupos de investigación en unidades académicas, sino que hay dos grupos transversales de investigación donde participan diferentes profesores de las unidades académicas. Uno se llama JANUS, que es el Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre Conflicto y Paz, y otro es el IREL, Instituto de Estudio de la Envejeción de la Universidad. En estos grupos de investigación, pues como son interdisciplinares, hay participación de profesores de psicología, de periodismo, de historia, de todos los programas académicos o algunos programas académicos de los que nosotros ofrecemos. En el marco de toda la apuesta internacional de la universidad, la internacionalización es uno de los objetivos estratégicos de la Ruta 2025, que es nuestro plan de desarrollo. En este plan de desarrollo, en esta Ruta 2025, la internacionalización es una de las seis megas a las que la universidad le apuesta a manera de prospectiva. La internacionalización en la universidad es importante en términos de, tenemos una visión integral de la internacionalización y atendemos todos los públicos, profesores, estudiantes, egresados, administrativos y también las misiones sustantivas de la universidad. Para fomentar los lazos existentes con algunos de nuestros socios y para fomentar la investigación y la docencia de la universidad, se ha lanzado un grupo de tres líneas de becas y apoyos para movilidad de estudiantes y funcionarios. Ustedes las tienen ahí, hay una línea de estancia de docencia e investigación, una línea de pasantías doctorales o trabajos de campo y una línea de pasantías en experiencias pedagógicas innovadoras. Esto nos ha permitido que muchos profesores, docentes, investigadores vengan a nuestra universidad y apoyar, perdón, financieramente también a nuestros docentes y estudiantes que quieren colaborar con los internacionales. En caso de requerir más información sobre esto o sobre otros temas, pues nuestros correos están a su disposición para brindarles más información. Hoy no me detengo más por la premura del tiempo. Andrés, te doy la palabra para que continúes con la internacionalización. Sí señora, muchas gracias. Como lo mencionaba Gabriela, pues yo me encargo de acompañar a todos los estudiantes internacionales que realizan su proceso de intercambio y doble titulación en nuestra universidad. Y a continuación quisiera compartir con ustedes varios aspectos relevantes en relación a estos procesos de movilidad. Lo primero es la información sobre nuestros socios a nivel global, actualmente 400 convenios activos en 32 países, 130 de estos acuerdos de intercambio de estudiantes y contamos con 25 programas de doble titulación. También nuestra universidad pertenece a, digamos, varias de las redes institucionales más importantes a nivel global, como lo es la Agencia Universitaria de la Francofonía, FLAWU, la OSD, la OI y EDX, a través de las cuales también nuestra comunidad académica contribuye a las diferentes agendas globales en torno a la universidad. Los temas de educación y de procesos de internacionalización. Como parte de nuestra oferta académica internacional, ustedes van a poder encontrar diferentes programas, como por ejemplo, los de nuestro Summer School o de la Escuela de Verano, los cuales son programas multidisciplinarios en los cuales participan tanto profesores como estudiantes internacionales y que cuentan con el apoyo de varias de las instituciones más relevantes a nivel global. Esta viene acompañada también por una oferta de cursos cortos, los cuales vienen desarrollados con base a diferentes temáticas de gran interés de acuerdo a la agenda global en temas de educación y también tienen la posibilidad de ser diseñados a la medida de acuerdo a los requerimientos del socio. Estos programas se comparten o digamos se complementan a partir también de servicios como por ejemplo, alojamiento para estudiantes a través de nuestra residencia que se llama CityU, también citas culturales y nuestras sesiones de intercambio académico. Como tal, en cuanto a nuestro programa de intercambio, este semestre que inicia del primer periodo del 2021, traemos para ustedes la opción de realizar su intercambio a su medida. Ustedes pueden decidir si prefieren hacerlo de manera presencial o virtual. Nosotros manejamos dos convocatorias a lo largo del año. La primera convocatoria es para este semestre de enero a mayo, en la cual pues ustedes si están interesados en realizar su intercambio pueden enviarnos su postulación desde el 7 de septiembre hasta el 30 de octubre. Y el segundo periodo es para los estudiantes que deseen estudiar en el semestre comprendido entre julio y diciembre del 2021. Esa convocatoria estará abierta en los periodos de febrero 15 al 3 de mayo. Todo el proceso de aplicación se hace de manera virtual a través de una plataforma que manejamos que se llama MUBON y ustedes van a tener la garantía de contar con acompañamiento y asesoría continua durante todo el proceso. Dentro de nuestro portafolio de servicios del programa de intercambio, ustedes van a poder encontrar diferentes ventajas que les va a dar a ustedes la participación en este programa. Una de ellas es la posibilidad de obtener un certificado internacional en diferencia del conocimiento. Entonces aquí en la pantalla ustedes van a poder ver varias de las áreas en las cuales ustedes van a poder participar y obtener estos certificados, como por ejemplo en las áreas de negocios globales, emprendimiento, gestión cultural, administración financiera, formulación y estructuración de proyectos. Todo lo cual vendrá acompañado de altos estándares académicos de la obtención como tal de un certificado de equivalencia académica que ustedes podrán emplear para complementar su perfil académico. A continuación ustedes van a ver como un ejemplo de la composición de estos certificados. Por ejemplo en el caso del e-certificate en emprendimiento, ustedes van a poder ver en la pantalla los cursos que hacen parte de este certificado. Y la idea del funcionamiento de este es que si ustedes están interesados en poder obtener este certificado, simplemente escogen entre este grupo de asignaturas los cursos equivalentes a 12 créditos o rosario. Y una vez los seleccionan, los registran, los cursan y al finalizar el semestre cuando los hayan aprobado, tendrán su certificado internacional en el área que hay. En este caso para este ejemplo, emprendimiento. Además de estos servicios, ustedes van a poder encontrar también nuestro programa de War Mentor. Este es un programa compuesto por estudiantes de la universidad que han tenido también la oportunidad de realizar estudios en el exterior y que cuentan con vocación en torno a las habilidades multiculturales. Estos estudiantes van a estar disponibles para acompañarlos a ustedes a lo largo de todo el semestre y la duración de sus estudios en nuestra universidad. Favoreciendo de esta manera sus procesos de integración tanto a la vida institucional como a la vida en Bogotá y en el país para que puedan tener una excelente experiencia con nosotros. A parte de nuestras iniciativas de semestres multiculturales, este semestre hemos iniciado una que se llama el semestre de Colombia, a través de la cual buscamos acercarlos a ustedes a tener un acercamiento con las principales temas relacionados a la cultura colombiana y también con nuestra universidad para que desde ya puedan ir planificando su intercambio con nosotros para el próximo semestre o el próximo año. Por lo que pues a través de su oficina internacional hemos compartido el cronograma de las actividades que hace parte de este semestre. Son diferentes eventos virtuales a través de los cuales buscamos compartir, por ejemplo, temas sobre la idiosincrasia colombiana, sobre el folclor, sobre la cultura, con el fin de que ustedes puedan desde ya darse una idea de qué es lo que van a encontrar en nuestra universidad para que puedan realizar ese intercambio. Si desean mayor información al respecto, pueden consultarlo con su intercambio internacional de su universidad que ya maneja en el cronograma o también contactarnos a nuestro correo. Aquí en pantalla lo pueden ver, es correo incoming arroba urrosario punto edo punto co. Toda duda que tengan frente al programa de intercambio, frente a los semestres multiculturales, frente al programa de acompañamiento de mentores o a los certificados internacionales, por favor no duden en contactarnos y con gusto se las estaremos aclarando. Pueden contar con la tranquilidad de que van a tener un acompañamiento continuo y disfrutarán de una maravillosa experiencia con nosotros. Muchas gracias Andrés. Esta es entonces una mirada rápida de lo que somos como universidad, de lo que hacemos en internacionalización y es una invitación a todos ustedes a que participen en nuestras diversas maneras de cooperación académica. Muchas gracias Gabriela, muchas gracias Andrés. Ahorita les voy a leer algunas de las preguntas que tenemos para ustedes, que nos han mandado. Bueno, una de ellas es, ¿cuáles son los programas educativos más populares entre los estudiantes de intercambio? Pues ahí hemos venido variando con los años, digamos que por naturaleza las escuelas de administración en el que tenemos negocios internacionales, administración de empresas y logística son muy fuertes. También los programas de relaciones internacionales, ciencia política, desarrollo urbano, que es un programa muy novedoso. También han adquirido más fuerza a nivel internacional. Cada vez también los programas en ciencias humanas como historia, periodismo, filosofía, reciben muchos estudiantes internacionales. La facultad de economía también con sus programas de finanzas y economía ha venido incrementando el número. Hemos también encontrado la manera de lograr la movilidad entre los programas de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud con socios en América Latina y socios en diferentes, en Europa también, por ejemplo, en diferentes países. Ahí tenemos medicina, psicología, terapia ocupacional, fonoaudiología. Entonces tenemos un portafolio muy rico y que fluctúa de acuerdo al nivel. Hay unos cursos que son más interesantes para el posgrado. Nuestra facultad de jurisprudencia con su programa en derecho también es muy fuerte y cada vez ha logrado también encontrar la vía para internacionalizarse. El programa de biología con esta estación experimental es muy atractiva para estudiantes internacionales. Nuestro programa de matemáticas aplicadas de la Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología también está consolidando relaciones con algunos países. Así es que es variado, digamos, la forma como se comportan nuestros programas. Pero en general, lo que hemos logrado también es a través de esos certificados traerlos a programas interdisciplinarios. Entonces vienen unos estudiantes de administración a ver economía y un poquito de jurisprudencia. Eso es una alternativa interesante que tiene un estudiante que viene a nuestra universidad. Gracias, Gabriela. Me están pasando otra pregunta de Facebook. Dicen, ante la situación actual, van a implementar movilidad virtual o movilidad mixta. Esto creo que lo mencionaste. No quiero confundirme con la presentación de la canciller. Quizás podrían volver a mencionar. Andrés mencionó las fechas que tenemos de convocatoria. Creo que me puede volver en la presentación. Estamos invitándolos a que vengan presencialmente y a aquellos que no pueden venir presencialmente a participar en nuestro programa de intercambio virtual. Estamos abiertos a las dos modalidades de movilidad, tanto presencial como virtual. Muchas gracias. También me están preguntando sobre estancias cortas para posgrados. ¿Quieren conocer cómo funciona? ¿Quieres tú responder esta, Andrés? Sí, señora. En este caso, estaríamos hablando de una estancia de investigación. Probablemente, en cuanto a esta figura, el proceso también es muy sencillo y cuenta también con nuestro acompañamiento continuo. Los estudiantes identifican un área de interés en la cual les harían desarrollar el trabajo sobre el cual van a realizar su investigación. Nosotros, al interior de la escuela, una vez tengamos esta información, lo que hacemos es validar cuál sería el profesor que podría trabajar con el estudiante a manera de tutor para la realización de esa estancia. Y, simplemente, lo que deben hacer es que ya cuando tengan esta información, nos contactan al mismo correo de incoming. Nosotros lo relacionamos con la escuela a la cual ustedes estén aplicando. Y, una vez tengamos la confirmación de la viabilidad de su solicitud, les enviamos los detalles del proceso de aplicación. Únicamente, requieren diligenciar una pequeña carta de compromiso y enviarnos la foto de su seguro médico y del pasaporte. Para otros tipos de movilidad en posgrado, tenemos también los cursos cortos que se hacen, como dijo Andrés, a la medida de lo que el socio espera tomar en el curso corto. Y, son estancias de una semana para un grupo de estudiantes en una universidad. Esto lo hacemos a nivel de posgrado o a nivel de pregrado. Sí. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el presupuesto requerido o sugerido para un estudiante? Andrés. Bueno, depende también un poco del estilo de vida de los estudiantes. Generalmente, nosotros partimos de una base de alrededor de 350 euros mensuales. Esto incluiría alojamiento, desplazamientos en el sistema masivo de transportes y alimentación. Como tal, digamos que es un cálculo, pero dependiendo del estilo de vida de los estudiantes, las preferencias alimentarias, un poco también que puedan ser un específico de alojamiento, podría variar. Sin embargo, pues este es un presupuesto que podría darles una idea a los estudiantes. Gracias. Hay una otra pregunta. Me preguntan, ¿existen opciones para profesores de realizar estancias para dar seminarios o impartir clases? Sí, hay varias vías. Como lo mencioné, si me permiten, me devuelvo a esa diapositiva. Hay unas estancias que pueden ser financiadas, pues es un concurso de becas por nuestra universidad. En estas modalidades, estancia de docencia y investigación, pasantías doctorales o trabajos de campo y pasantías en experiencias pedagógicas innovadoras. Esas son tres vías por las cuales un profesor puede venir, digamos, financiado por la universidad. En caso de no aplicar a ninguna de estas, también en nuestro Summer y Winter School tenemos siempre invitados de profesores internacionales. Hacemos muchísimas conferencias académicas con profesores internacionales. Les pediríamos que nos contactaran para ponerlos en contacto con la facultad o escuela a la que correspondería por disciplina, pues, hacer la invitación o hacer el contacto. Pero sí, la universidad, tenemos muchas opciones para profesores invitados. Gracias. Al parecer, ya no tenemos más preguntas. Quisiera agradecerles mucho su participación. Como ustedes lo comentaron, es verdad, si tienen alguna otra duda, por favor acérquense con nosotros. Les dejo el correo. El correo es internacional.arroba.ugto.mx para cualquier duda que tengan sobre los intercambios y los acuerdos que existen entre la Universidad del Rosario y la Universidad de Guanajuato. Muchísimas gracias a todos por su atención y los invitamos a continuar en nuestras siguientes pláticas que son al igual de interesantes. Gracias. Gracias, Gaby. Gracias, Andrés. Que tengan un lindo día. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por permitirnos acompañarnos hoy. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Gracias.